la mesa directiva de la junta preparatoria e instalación del nuevo congreso. Conversaremos hoy con el ex oficial mayor del legislativo nacional, se trata del señor José Echevasco. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. Muchísimas gracias. No, a usted las gracias por acompañarnos. Señor Echevasco, por favor, coméntenos qué es la mesa directiva y cómo está integrada. La mesa directiva de la junta preparatoria está constituida por el ciudadano electo, por el partido político que obtuvo el mayor número de votos, en este caso el Partido Perú Libre, y la constituyen los ciudadanos electos que tengan mayor edad y el de menor edad. Es una mesa directiva mixta, ¿no? Es mixta porque está constituido por dos personas en función a las edades y una persona en función a el voto que ha recibido en la última elección. Ellos se instalan el día de hoy y el propósito de ellos, una vez instalado, es convocar a la junta preparatoria, es decir, a los 130 congresistas electos, para cumplir con el proceso de incorporación de los congresistas y de elección de la mesa directiva del Congreso para el siguiente año. Esta mesa directiva de la junta preparatoria ya ha comenzado a sesionar precisamente hoy jueves 15 de julio, señor Echevasco. Sí, ellos se han reunido, van a firmar un acta de instalación de la mesa directiva de la junta preparatoria, y ahí van a establecer las fechas en la cual los parlamentarios van a iniciar el proceso de juramentación, es decir, los parlamentarios acuden al hemiciclo del Congreso, se da lectura al acta del Jurado Nacional de Elecciones donde los proclaman como congresistas electos y en el cual se establece el periodo, y luego inician el proceso de incorporación. ¿En qué consiste el proceso de incorporación? Es el proceso por el cual los parlamentarios juran el cargo. Y para antes de haber jurado el cargo, tienen que haber entregado las fichas que le entrega la Oficialía Mayor sobre los datos personales, declaración de bienes, declaración de rentas, y también haber cumplido con la entrega de su declaración de bienes y rentas también a la Contraloría General de la República. Esta entrega de documentos se ha realizado con anterioridad, y con lo cual ya el parlamentario está expedito para jurar el cargo e incorporarse al Congreso. Bien, señor Chabasco, en el caso de la elección de la mesa directiva, ¿cuándo se realiza esta elección? Ya estamos hablando de la mesa directiva del Congreso de la República. Correcto. ¿Cuándo se realiza y cómo se hace? Debe realizarse a más tardar el día 26 de julio. Los congresistas, una vez ya incorporados, presentan su lista de candidatos para presidente y vicepresidente. Y luego, mediante una votación por cédulas, secreta, los parlamentarios eligen a la mesa directiva del Congreso. ¿Quién gana? Gana quien haya obtenido el mayor número de votos, de los presentes, de los congresistas presentes. Es una mayoría simple, señor Chabasco. Mayoría simple de los congresistas presentes, sí. Perfecto. ¿Y estos congresistas, en todo caso, se reúnen antes del día de la juramentación, en el Pleno del Congreso? Sí, se reúnen en el Pleno, juran el cargo, uno por uno, de manera que van, al momento de jurar, se incorporan. Y luego, ya que han culminado el proceso de incorporación, más de la mitad, más uno del número legal de congresistas, ya puede realizarse el proceso de elección de la mesa. Y esto se realiza el 26 de julio, fecha en la que termina la Junta Preparatoria. Termina la Junta Preparatoria, eligiendo a la mesa directiva del Congreso. Y renglón siguiente, viene la instalación del nuevo Congreso, que es el día 27 de julio. ¿Quién es el encargado de recibir esta lista de candidatos para la mesa directiva del Congreso? El oficial mayor, con 24 horas de antelación a la fecha de la sesión de elección de la mesa directiva. Él recibe las listas que deben estar sustentadas con el mayor número de firmas de los congresistas y, sobre todo, de los voceros de cada bancada. Y luego publica las listas. Una vez publicadas, se hace de conocimiento público quiénes son las listas que van a participar. Ya se procede al proceso de elección el día 27 de julio. Señor Chivasco, respecto a la distribución de las presidencias de las comisiones del Congreso de la República, ¿cómo se hace esta distribución? La distribución, conforme lo establece el reglamento, es sobre la proporcionalidad. Es decir, sobre el universo de 24 comisiones, 24 presidencias. Se aplica la proporcionalidad que tiene cada grupo parlamentario y ese es el número de presidencias de comisiones que va a tener durante el año legislativo. Se prevé, por ejemplo, que el Partido Perú Libre va a tener siete presidencias y los grupos parlamentarios más pequeños, que tienen cinco integrantes, van a tener solo una presidencia. Esto ya se hace en reunión de junta de portavoces y consejo directivo, que son los órganos encargados de aprobar el cuadro de comisiones ordinarias. Sí, el Congreso tiene tres locales, sedes físicas, actualmente. ¿Cómo se hace la distribución a las organizaciones políticas o bancadas, en este caso? Si te refieres, Palomita, a la distribución de oficinas, ¿correcto? Sí, a esa. También es en forma proporcional. El primer grupo, que tiene mayor número de votos, elige, ¿no? Y dice a mí, nosotros nos gustaría estar en el local número uno. Y el segundo grupo, que tiene mayor representación, dirá, nosotros el número, el local, está local. Y el último grupo dirá, pues bueno, pues lo que nos queda es este local, cogeremos ahí. Entonces, todo es en base a la proporcionalidad. Tanto en la entrega de oficinas, elección de los escaños, elección de las comisiones, etcétera, etcétera. O sea, la proporcionalidad es el motor, digamos, o es el indicador que establece la elección y distribución de las cosas en el Parlamento. Bien, señor Chevasco, volviendo al tema de la juramentación, al acto protocolar, ¿esto tiene cierta libertad respecto al credo de cada uno de los congresistas? Sí, se les ha distribuido también a cada congresista la manera en la cual quiere jurar el cargo. Algunos lo hacen sobre una Biblia y el crucifijo, otros sin el crucifijo, solo con la Biblia. Algunos imploran a Dios, otros simplemente no juran, sino prometen. Cada quien es libre de jurar como mejor le parezca, ¿no? En base a sus creencias. Gracias. Perfecto. Señor Chevasco, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. El gusto ha sido mío, Paloma. Si no, te veo como es muy probable que sea una lindas fiestas patrias. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!